Los secretos de Darcy Quinn en la FM 6 de la mañana, 11 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia Bueno, doña Darcy, la magistrada Cristina Lombana no se resigna Ella no admite que sus colegas de sala le hayan, comillas, arrebatado el proceso contra el embajador Armando Benedetti ¿En qué está la magistrada? Luis Carlos, la magistrada Lombana le envió en las últimas horas una carta al fiscal general Francisco Barbosa Mire, primero los pongo en contexto Aprovechando una licencia de la magistrada y que estaban estudiando una reconstrucción en su contra Por parte del entonces senador Armando Benedetti, hoy embajador Su colega de sala, César Reyes, mandó todos los procesos contra el ex senador Benedetti a la fiscalía ¿Por qué? Dijo que la corte ya había perdido competencia porque el señor Armando Benedetti ya no es senador sino embajador Y a los embajadores, a los embajadores los investiga es la fiscalía, no la Corte Suprema de Justicia Pues en las últimas horas la magistrada le escribió al fiscal Francisco Barbosa Y le pidió que en el caso de Benedetti aplique la misma premisa, el mismo antecedente que se aplicó con el ex senador Jorge Hernán Prada En ese caso, aunque el doctor Prada renunció a su fuero, renunció al Congreso para salir de la Corte En esa oportunidad la fiscalía decidió que no, que el caso seguía en la Corte Que se trataba de delitos que ocurrieron mientras él era congresista y por lo tanto debía investigarlo en la Corte La magistrada Lombana se niega, en otras palabras, es que es una discusión jurídica Pero en otras palabras, la magistrada se niega a que le quiten el proceso A que se lo arrebaten Y ahora entonces es la fiscalía quien debe decidir si asumen ellos en manos de la magistrada Cristina Lombana 613, esto es la FM, las noticias como son Los secretos de Darcy Quinn en la FM